Ok chicos, el día de hoy les quiero mostrar un proyecto en el que he estado trabajando basado en Bash, el cual nos genera o con el cual podemos generar un inicializador rápido de archivos o proyectos de Node, el cual nos permite dar un backend y un frontend rápidamente evitando la tediosa tarea de estar configurando cada vez proyectos nuevos de que la carpeta, que los archivos, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta entonces les quisiera mostrar, entonces aquí podemos ver nuestro árbol de la carpeta de mi proyecto y solamente tengo archivos sh, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro archivo principal sh, esto nos permite generar archivos dependiendo de lo que necesitemos, un html normal o ya con otros tipos como lo puede ser PUC, Handlebars o VJS en mi caso pues vamos a usar un Handlebars rápido, vamos a ponerle ufhs para definir que es un Handlebars y el automáticamente empieza creando o inicializando el proyecto la inicialización consta de lo siguiente creación del proyecto, creación del esqueleto o de las carpetas que se van a requerir archivos, la instalación de los módulos o dependencias que requiere como lo puede ser Express, Pad, Morgan Handlebars en este caso Cores, NodeMailer, depende de las necesidades del proyecto y crear los archivos necesarios y los configura ok, quiero entonces mostrarles html hbs listo, entonces las características básicas del proyecto puede ser inicializarlo con un node index o con los scripts que ya han sido modificados directamente desde el generado lo que hoy podemos poner es esto entonces un npm y lo podemos inicializar en el modo de desarrollo el cual usa node man ok, listo entonces nos dice que está corriendo node index podemos verificarlo en nuestro navegador usando el http localhost 5000 que el cual básicamente nos muestra nuestro renderizado o nuestro archivo como tal listo entonces que es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al escritorio o al lugar que le requieran poner en la carpeta entonces vamos a dirigirnos acá en mi caso a desktop y vamos a crear una carpeta en la cual nos vamos a llamar un test listo entonces como podemos ver ls tenemos acá nuestra carpeta test entonces se ve test entonces limpiemos acá la consola entonces clear y dejemos la libre listo entonces vamos a abrirla en el editor de código favorito de cada quien lo cual puede ser atom sublime m335 en línea beam nano en mi caso lo que es visual studio code ok listo lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo entonces vamos a darle test.sh listo y vamos a configurar que sea un archivo de tipo bash entonces beam y un bash y vamos a hacer que nos imprima un hola mundo hola mundo punto 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 ok lo primero lo primero es darle acá las permisiones a ellos para que se pueda ejecutar entonces se da shimout x más x y vamos a poner acá lo que es el test listo y podemos ejecutar sh y nos está diciendo hola mundo por consola listo ok entonces lo primero que vamos a hacer acá es crear unas funciones entonces vamos a hacer una función de tipo main que es nuestra función principal y en esto lo podemos ingresar dentro de nuestro código listo y vamos aquí a llamar acá a nuestra función main listo seguido vamos a empezar creando las carpetas entonces podemos darle acá creación de la carpeta de la carpeta principal listo entonces vamos a crear otra función de tipo crear app y vamos a crear carpeta crear carpeta carpeta una función y listo entonces que es lo que vamos a hacer un mk y vamos a poner acá carpeta entonces podemos definirlo desde la siguiente manera carpeta listo y aquí arriba podemos definir nuestra variable entonces carpeta es igual y pongámosle a my app listo ok y vamos a dirigirnos directo a nuestra variable entonces cd carpeta listo lo siguiente que vamos a hacer acá es la creación uy aquí tu error de ortografía creación listo la creación listo de nuestro proyecto entonces aquí lo que es es el init de note y el esqueleto listo ¿qué vamos a hacer? domino una función y vamos a ponerla acá como pongámosle note init pues sabiendo que es lo que hace esta función note init sacamos la función y le vamos a decir lo siguiente entonces npm el note no qué pena npm npm entonces note package manager init menos y para evitar pues todo el cuestionamiento que nos hace de nombre del proyecto etc etc y seguido un npm install o i entonces en este caso pongámoslo como install y vamos a crear las carpetas entonces podemos crear la npm install qué pena aquí es los módulos entonces express y adicional vamos a requerir otro módulo que son los pad son los módulos básicos para inicializar los servidores o un proyecto básico seguido vamos a crear ahora sí vamos a crear nuestro esqueleto entonces un mkdir vamos a crear una carpeta fuente de source y vamos a navegar a esta carpeta adicional vamos a crear así nuestras nuestras carpetas entonces vamos a decir vamos a crear una carpeta de vistas una carpeta de archivos públicos una carpeta de archivos privados una carpeta de controladores si se requiere en este caso controllers por si se requiere una carpeta de database eso depende pues del proyecto que se se esté usando la carpeta de helpers la carpeta de documentos la carpeta de rutas no sé etc cualquier carpeta que requieran y seguido vamos a salir de esta carpeta y nos vamos a quedar en la carpeta principal listo ahora que vamos a hacer el siguiente paso es la creación pues la creación del archivo archivo principal listo entonces este archivo va a ser también una función entonces function y vamos a ponerle como app o bueno pongamosle como archivo archivo principal listo que vamos a hacer con este archivo entonces primero vamos a crear ya que estamos situados dentro de nuestra carpeta raíz entonces vamos a hacer touch entonces touch creamos un archivo index de tipo javascript listo y vamos a rellenar eso entonces podemos usar el echo tales cualquier texto entonces texto y lo ingresamos directo dentro de nuestro archivo index .js pero la cuestión es que aquí nosotros no podemos ingresar lo que son comillas dobles es una forma más efectiva para poder ingresar ese tipo de comillas si se requieren simplemente usamos el comando t-a y vamos a decirle ok en nuestro archivo index de javascript vamos a ingresar un archivo entonces vamos a poner un end of file aquí una variable que siempre tiene que estar pegada a la línea de la función EOF y dentro de esto ya podemos escribir todo lo que es con comillas dobles sin que se nos afecte el resto de código ya que esto nos sirve para hacer todo lo que es una impresión como en línea ok entonces que lo que vamos a hacer primero vamos a requerir una constante entonces una constante de tipo express y vamos a decir requiero mi constante express y cerramos acá ok cerramos acá esto listo lo siguiente vamos a decir una constante de tipo path y lo mismo entonces vamos a decir require entonces mi requiero mi constante o mi módulo path listo vamos a inicializar nuestra aplicación entonces con app y vamos a inicializarlo como un objeto de express entonces vamos a tener todo lo que requiera express ahora vamos a instaurar todo lo que es las carpetas públicas y las vistas para que se puedan renderizar en nuestro archivo entonces vamos a para eso vamos a usar un app.use y vamos aquí a usar las comillas tablas las paréntesis y vamos a requerir todo lo express entonces vamos a decirle oye express vamos a traer un archivo estático estático al cual vamos a concatenarlo entonces para eso usamos nuestro módulo path y le vamos a decir path.join esto funciona ¿para qué? para que cuando se se inicialice con archivos en sistemas linux mac o windows se puedan leer de manera más fácil ¿por qué? porque en windows lo más común es tener una contrabarra en lugar de un slash en las rutas entonces para evitar esos problemas simplemente vamos a concatenar entonces le decimos path.join y dentro vamos a decirle lo siguiente entonces vamos a ponerle un dirthname entonces una dirección y al tiempo lo que vamos a concatenar es lo siguiente src y views listo entonces con esto ya hemos establecido las vistas entonces podemos hacer lo mismo con la carpeta public que está también dentro de nuestra carpeta raíz listo completado este paso ahora lo que vamos a decir es ok nuestra aplicación va a obtener en la parte de quién y le vamos a decir ok tú cuando nos consulten la la url inicial entonces le vamos a decir que vas a hacer una función entonces aquí me falta una coma y le vamos a decir podemos aquí poner un rec.res de requerimiento respuesta una función flecha y le decimos ok cuando consultemos la roca inicial simplemente le vamos a decir que la respuesta va a ser renderizar el archivo index ok punto y coma y por último vamos a decirle app.list entonces en qué puerto vamos a escuchar y le decimos escuchen el puerto 3000 creamos una función no requiere ningún parámetro entonces lo dejamos en blanco y le decimos un console.log entonces console.log le decimos ok entonces podemos poner servidor ejecutado en el puerto 3000 punto y coma punto y coma y listo ahora que es lo que vamos a hacer listo entonces ya nos quedan simplemente ejecutar los últimos dos archivos entonces vamos aquí a poner una función y vamos a decirle esta como le pusimos archivo principal entonces aquí le podemos poner archivo html creamos la función y vamos a hacer que esto ocurra solamente dentro de esta función entonces para eso son los paréntesis ¿por qué? porque yo en este caso lo que voy a hacer es subir de nivel a otra carpeta y para evitar tener que estar diciendo bueno tengo que volverme a la carpeta principal podemos simplemente decir ok termino esto y cuando termine la función se devuelve al al estado inicial el cual va a ser que está dentro de nuestra carpeta entonces ¿qué vamos a decir acá? lo primero vamos a decir cdsrc y vamos a ir al archivo de views vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos dentro de nuestro archivo principal js entonces lo primero es touch vamos a crear un archivo entonces touch index.html y vamos a html ok html y vamos a ingresar nuestro código dentro entonces index index.html y lo mismo entonces ponemos acá eof cerramos eof y aquí dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces vamos a decirle vamos a hacer unas etiquetas html y vamos a poner dentro lo que es un un código entonces podemos poner acá primero cerramos las etiquetas entonces html por orden ahora dentro vamos a o podemos cargarle lo lo necesario que sean los archivos los estilos entonces abrimos la etiqueta link y le decimos rel o la relación va a ser igual a un style sheet una hoja de estilos entonces style sheet ok y un href que va a ser igual a la carpeta que vamos a usar listo entonces que a la carpeta en la cual vamos a buscar los archivos en ese caso simplemente va a ser un css y vamos a ponerle index.css listo y adentro vamos a hacer lo que nos caigo entonces podemos aquí poner la etiqueta body si queremos o simplemente podemos aquí hacer dip un contenedor cerramos nuestro contenedor y aquí adentro podemos decirle ok quiero hacer una etiqueta h1 con una clase que sea texto cierro mi etiqueta entonces h1 y dentro le podemos poner acá un hola mundo 1 2 3 y esto y listo con esto ya tenemos un archivo html creado lo siguiente va a ser crear nuestros archivos entonces acá nuestra función entonces ahora vamos a crear nuestro archivo css entonces archivo css y vamos a decir ok vamos a hacer exactamente lo mismo entonces ya que con estas paréntesis no tuvimos que devolvernos la carpeta inicial entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos acá entonces cd y vamos a decirle vamos a la carpeta fuente y vamos a buscar la carpeta pública dentro de la carpeta public lo que quiero hacer es crear una carpeta mkdir que va a llamarse css ¿por qué? porque en esta carpeta public nosotros no simplemente vamos a tener archivos css podemos tener archivos de imágenes archivos de video archivos de descarga entre otros archivos que se puedan compartir y vamos a decirle ok listo ya que creamos nuestro archivo css vamos a decirle acá cd y vamos a css listo dentro de este ahora si podemos decir testoge index.css y ahora vamos con la misma entonces t-a entonces en index.css vamos a ingresar nuestro código entonces eof en afi y acá eof o puede ser cualquier otra letra podemos aquí poner si queremos end y end entonces una cosa esto lo que hace es que toma todo este texto lo ingresa hasta este punto si esto no estuviera el automáticamente nos va a tomar un error entonces recuerden esto tiene que estar cimapre y dentado a la misma de la función o al principio como lo que están demostrándose en estos textos listo entonces acá que es lo que podemos hacer entonces como tenemos una clase tipo texto entonces le podemos decir acá texto y le vamos a decir oye simplemente quiero que tengas un color red ok ok ahora nos falta simplemente llamar nuestras funciones entonces tenemos nuestra función crear carpeta nuestra función node init nuestra función archivo principal nuestra función archivo html y por último nuestra función archivo css esto no hay errores revisamos y listo entonces que es lo que va a hacer al tener nuestra función main él nos va a usar línea por línea entonces va a decir hola mundo crea la carpeta ingresa acá sale entra nuestra node init hace lo que está dentro y así sucesivamente recordar que siempre esto tiene que estar en el orden que necesitamos que las funciones se ejecuten entonces por último lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro proyecto entonces nos dice hola mundo empieza a escribir nuestro archivo creó instaló las dependencias podemos ver acá que ha creado los archivos necesarios o los estos y podemos verificarlo en myapp entonces myapp tiene nuestro archivo index tiene nuestra carpeta fuente y en las vistas y en los archivos podemos ver acá lo que es public ok tenemos acá un error oh listo console.log y acá está ok aquí podemos tengo un errorcito rápido listo que me faltó cerrar nuestro nuestro console.log un archivo un error de tipe entonces acá nos faltó cerrar nuestros comillas dobles listo entonces ya con los archivos principales entonces podemos decirle ok listo dentro de esto entonces vamos a ir a navegar a mi aplicación myapp node index que es la forma de ejecutarlo nos dice servidor ejecutado en el puerto 3000 vamos a nuestro puerto 3000 y nos dice hola mundo listo entonces podemos decir ahora ok quiero cambiar el color de mi archivo entonces vamos a decirle acá entonces borramos la carpeta delete porque pues tenemos acá podríamos que simplemente cambiarle a myapp 1 myapp 2 myapp 3 entonces en este caso sales myapp y vamos a decir listo pero yo quiero que esto ahora tenga un color verde y que tenga una alianza entonces un text align bueno un text un text aligned oh me olvido la la función que pena g.css listo entonces un text aligned entonces digamos .t texto text aligned eso ah link que pena entonces decimos listo entonces vamos a decirle delete auto trash entonces ahora sí un text aligned y quiero que esté centrado center ok listo entonces tumbo el servidor ya que la carpeta está pues en el posulero entonces vamos a navegar hacia el desktop y nuestra carpeta se llama ls sh texto hola mundo listo entonces navegamos a la aplicación de carpeta myapp ls y le decimos acá que entonces node index node index y podemos comprobar que ahora nuestro texto está centrado y de color verde listo chicos no siendo más les agradezco el tiempo voy a dejar el código de git cup en la parte de abajo del video al igual que el editor o el creador de los archivos no siendo más entonces les deseo una buena tarde y hasta luego hasta la próxima vamos a ver vamos a ver